Hola YouTube Muy buenos días a todos Buenos días, buenas tardes Buenas noches a la hora que ustedes miren este video Aquí les voy a explicar Este carrito me lo habían traído Porque tenía problemas De un sobrecalentamiento de motor Lo que la señora pues no sabe mucho de vehículos Y la había llevado en un taller Y le habían dicho que La junta de las cabezas De las válvulas Estaba rota Estaba pasando líquido y que no se que Bueno, en fin Y le estaban dando la opción De cambiar el motor o cambiar los empaques Que viene costando casi lo mismo La única diferencia pues de que iba a tener un motor Nuevo Pero de medio uso pues como quien dice Yo al revisar este vehículo Me percaté que el radiador En realidad pues estaba roto Estaba roto y estaba tirando líquido Tal por lo cual le ocasionaba entonces Un recalentamiento de motor Por falta de agua Eso ya lo hicimos No tiene mucha ciencia Cambiar un radiador no tiene mucha ciencia Aquí les puedo mostrar Solamente le quitamos Lo que es el tubo de aire De la respiración del motor A la cámara de combustión Y le quitamos Estos seguritos que están aquí Estos plásticos Estos que están aquí Este Y este otro Para quitar esta tapa Le quitamos esta tapita Esta cubierta que tiene aquí Y automáticamente queda libre Automáticamente queda libre Para poder sacar esta Este tubo Este tubo que está Porque este tubo está presionado También abajo Que tiene otras Válvulas Tiene otras Otros seguritos ahí De plástico Si alcanzan a mirar Hay que descubrir esto Para poder quitarle También los seguros Y automáticamente se saca Se desmonta la batería Debajo de la batería Hay cuatro tornillos Que es la que sujeta La base de la batería Porque eso no le va a permitir Sacar Si no quita esa base No le permite sacar El radiador Y después Se desconectan Los ventiladores Como usted puede ver allí Permíteme Ahí está Este cablecito Que está allí Ese Son las conexiones Del ventilador Se mira Son dos cables Que van conectados Al ventilador Esos hay que desconectarlo Los dos Porque tiene dos Dos ventiladores Eléctricos Y Con un desarmador Aquí Le levantan un poquito Esta aletilla Que está aquí Esta Esta aletilla Que está aquí Ahí está Se ve Se mueve Ok Este Y también De este lado También Este otro Que está aquí También Se abre un poquito Y se saca Este seguro Hacia afuera Hacia Empujarlo Hacia dirección Del motor Hacia adentro Más bien Se jala Hacia acá A este lado Y lo mismo Este también También Se abre un poquito Estos seguritos Que están aquí Y también Lo jalas Así Con dirección Hacia la batería Y automáticamente Ya estaría libre Lo que es El radiador Se desconecta Este tubo Que está aquí Este tubo Va conectado También Al radiador Allí Como lo pueden ver Está ahí Hay que Aflojarle Un tipo de seguro Que está como este Que está aquí También Una abrazadera Esta Con una pinza Se afloja Ese Cinturón De seguridad Que tiene allí Pero el que va Pegado al radiador Y lo mismo En la parte de abajo Si se alcanza a mirar No se ve muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Como lo pueden ver Hay un tubo Que va Que va pegado También En la parte de abajo Que es la que lleva También El radiador Aquí está Este Hay que removerlo También Ese Cinturón De seguridad Que lleva allí Se jala Hacia Con dirección También al motor Para que quede libre Lo que es El radiador Automáticamente El radiador Ya estaría libre Y entonces Solamente Lo jalan Cuidadosamente Lo jalan Hacia arriba Para no romper La cubierta De lo que es El radiador Los ventiladores Una vez Sacando el ventilador Se le quita Los dos tornillos Que tiene el ventilador Aquí Si pueden ver Acá tiene un tornillo Y lo mismo De este lado También Tiene otro tornillo Pero eso lo hacen Cuando ya el radiador Está afuera Ok Se cambia El ventilador Se cambia Al radiador nuevo Y listo Eso es todo Así de fácil Es como cambiar Un radiador Eso que les cuesta Aquí 150 dólares Para hacerlo Pues la verdad Es mucho dinero ¿Verdad? Bueno El motivo Porque les estoy mostrando Esto solamente Es bueno Pues Es un trabajito Que ya le hicimos A este carro Para decirles Que cambiar Un radiador De una Nissan Máxima Pues no es No es tan complicado Pero el motivo En realidad De este video Es mostrarles Aquí Este Es un Birlo De seguridad La señora Perdió el birlo Perdió La llave Que entra allí Porque como ustedes saben Es una llave especial Entonces La vamos a sacar Y le metemos Una llave Número ¿Dónde está el número? Ahí está Número 22 ¿Ok? Número 22 La clavamos allí Le damos unos pequeños Martillazos Y ahí quedó Muchos Pensarán ¿Quién no va a poder sacar Una llave De seguridad? ¿Verdad? Pues muchos no saben Pero el objetivo De hacer este video En realidad Pues no es Cómo sacar Este birlo Es solamente Para mostrarles Que Ahí está Ok Y ahí Se aflojó El birlo Como les decía El objetivo De hacer este video No es Cómo sacar Este birlo Ahí está Como ustedes pueden ver Ya está trabado allí Ahí quedó Y hasta afuera Ahí es donde estaba ¿Ok? ¿Por qué hago este video? Muchas personas Creen Que con meterle Un birlo De este tipo La llanta No se la van a robar La llanta O el ring Que muchos Le ponen Ring de lujo Rines cromados Rines bonitos Le ponen Un birlo De este tipo Según Para que no Se la roben Pero Pues dense cuenta Que es tan fácil Y sencillo Sacar Un birlo De seguridad Ahora Cómo Cómo pueden asegurar Un poquito más Entonces Van a gastar Un poco más De dinero Lógico Para poder Asegurar Un poco más Su llanta Pues ponerle Cuatro birlos De este tipo Que es lo que trae El paquete Cuatro birlos De este tipo Se la ponen Eso Le va a tardar Un poquito más Al maldito ladrón Al maldito delincuente Que se dedica A robar Las llantas O los rines Cromados En los vehículos Ok Así que La única manera Es meterle Cuatro En cada rueda Y así Le van a tardar Un poquito más El trabajo Al pendejo Este Para que así Les de tiempo De descubrirlo O la gente Que se de cuenta Que le están robando Su vehículo Cuando usted Mira a una persona En una calle Golpeando Un rim Sacando Un birlo De seguridad A martillazos Eso quiere decir Que ese cabrón Se la está robando Ok Así que no duden En llamar a la policía Inmediatamente Hacer el reporte O Aunque Sea el mismo Dueño De ese vehículo Por el simple hecho De sospechar De que Que se está robando Esa llanta O ese rim Simplemente Hagan el reporte A la policía Así La policía Va a venir Y le van a pedir Su identificación Si es su vehículo Desde su De su propiedad Entonces Se tiene que Identificar Y comprobar Que el vehículo Le pertenece Así que No duden En llamar a la policía Mis amigos Cualquier 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 sospecha Que ustedes tengan De una persona Acerca de un vehículo Hagan el reporte Hagan una llamada Anónima No duden No Es la única manera De poder acabar Con la delincuencia Reportándolos Demandándolos Porque Muchos Agarran Y hacen Cometen el error De juntarse Entre varios Y darle una madriza A ese cabrón Pero en realidad Pues No creo Ese no es lo adecuado Lo adecuado Es darle Darle por su lado A la justicia Darle la oportunidad A la justicia Que haga su trabajo Así que Si una persona Ves sospechoso Que está haciendo Algo Indebido Repórtelo a la policía Y así de fácil Vamos a tratar Vamos a unirnos Como mexicanos Para poder acabar Con la delincuencia Ya es suficiente Ya Ya basta Ya es mucho Y es mucho Lo que hacen Así que No duden Así que Ese es un buen consejo Que les doy Reporten a las personas Sospechosas De cualquier acto Delictivo Vamos a acabar Con la delincuencia Es mejor Trabajar Honestamente Antes Que Joder A los demás Así que Youtube Pues ahí nos vemos Ese es un pequeño video Que les mostré Y más que el video Pues la recomendación De Que una llanta En realidad Pues no hay seguridad No tiene seguridad Absoluta No hay seguridad Absoluta Para una llanta O un ring Simplemente Le van a tardar Un poquito más El trabajo Al pendejo De poder sacar Los cuatro Tornillos Que van aquí Son cinco En este caso Pero hay unos Que vienen con cuatro Pero en este caso Solamente puedes poner cuatro ¿Por qué? Porque el paquete trae cuatro Y nada más Así que Ese es un pequeño consejo Que les doy Poner cuatro tornillos De seguridad Y retrasar un poquito más El trabajo que haga Este cabrón Para que les dé tiempo A los vecinos O cualquier persona Que mire Una persona sospechosa Que esté robando Alguna llanta Así que Repórtelo a la policía Cualquier persona Que vea que usted Esté haciendo Un acto delictivo O una persona sospechosa Inmediatamente Haga el reporte A la policía No dude En hacerlo Así que Ayude a la sociedad Demandando Denunciando A todos los delincuentes Así que Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!